Y así recibíamos al equipo azul y también al naranja Mitch. Los chicos están listos porque en unos minutos empezaremos con este último circuito, el más largo de la historia de combate, el más complicado. Con lágrimas y sentimientos encontrados, cada uno de los chicos hoy estará defendiendo los colores de su camiseta. Los colores por los que vibra el escuador entero, Jody Espidi González abriendo también su corazón. Y dijo esta vez no me guardaré nada y le diré todo a mi hijo. Así, así es como se está viviendo este enfrentamiento. El público ya está aquí, sus familias también están listos para apoyarlos. Ahí teníamos a Percho con lágrimas en los ojos luchando por esta última oportunidad de convertirse en campeón. Su mamá lo encomendaba a la Virgen, quiere verlo campeón. Y esto es lo que es combate, una familia, amor, cariño verdadero. Ahí teníamos a John Alex, el rifle empresario que también ha logrado llevarse el corazón de cada una de sus seguidoras. Y es que el apoyo de su familia ha sido importante a lo largo de todos estos años de combate. Y creo que eso es lo más lindo, con emoción también, haciendo su último baile, como lo decía Jody Espidi González. Y entregando, orando, porque saben que hoy será un enfrentamiento difícil. Pero sobre todo será el último enfrentamiento, la última copa, el último campeón que tengamos. Y llevará este nombre de combate a la historia. Pero ya estamos listos, porque también hay tres chicos que quieren darle un regalo especial a todos los combatenáticos. Han estado preparando una canción que espero que les llegue también al corazón de cada uno de los chicos que ha pasado por este programa. Karina Hidalgo, Denise Angulo, Karin Barreiro, Jorge Heredia. Todos, todos, todos los combatenáticos. Y los chicos que están aquí también, Lady Jelly Bustamante. Cada uno que se ha convertido en pieza fundamental de combate. Él tiene una conexión muy especial con combate, Mitch. Y como lo dijo desde el día uno, todo lo quisiera, se le iba a dedicar también a su hermana. Más adelante tendrá un hermoso tributo hacia ella. Pero recibimos ahora, en esta canción de despedida, al chino Ruiz. ¡Qué increíble ver todo este público maravilloso! Siempre he dicho que si no hubiera sido por ustedes, no hubiéramos crecido tanto, ¿no? Y qué manera de despedirme del programa con lo mejor que sé hacer, con la música. Esta canción va dedicada para todos ustedes, para todos los combatenáticos, a todos nuestros compañeros. Espero que les guste. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo, es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido, nos iremos igual. Porque siempre estarás en mí, estos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder, o hay algo que decir, siempre será un amigo, el primero en vez. Porque siempre estarás en mí, estos buenos momentos que pasamos sin saber. Y un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. No importa nada más. Porque siempre estarás en mí, estos buenos momentos que pasamos sin saber. Y un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. No importa nada más. No importa nada más. Oh, poder decir adiós es crecer Y con esta canción yo hace un momento estaba envuelto en lágrimas Porque la verdad es que para mí este programa se ha hecho tan especial Escuchar cada rugido del público Con cada nombre de los chicos, con cada nombre de John Alex, de Fercho De cualquier, de azules, naranjas, todos unidos solamente a la voz de combate Creo que le hace chiquito el corazón a cualquiera Y estoy muy conmovido porque quizás sea la última vez que vamos a vivir algo así Solo quiero decirles gracias público Gracias a cada uno de ustedes por hoy estar parados aquí con nosotros Viviendo este momento muy increíble para nosotros Triste, emocionante, lleno de energía, lleno de esto Gracias, mil gracias Pero aún tenemos algo que cantar Y me gustaría que mi amigo aquí, Marlon, les cuente la historia de esta canción Para que puedan disfrutarla y vivirla así como nosotros Pero bueno, Mitch tiene algo que decirnos antes Y es que este programa tiene un montón de angelitos que han pasado por aquí Y nos han marcado con su historia En este momento quiero hablar de cada uno de esos niños De la familia de esos niñitos que nos confiaron Sus momentos más complicados Que su único deseo era que uno de estos chicos Que están aquí hoy Y que estuvieron también en algún momento en combate Los visiten O también tenían, querían la oportunidad de visitar El set de este programa para vivir un combate con nosotros Estoy mandándole un beso y un abrazo a todas las familias Que trajeron a esos guerreros A esos verdaderos combatientes de la vida A pasar momentos increíbles por aquí Y que nos marcaron con su amor Con sus ganas de vivir para siempre A todos esos angelitos de combate que están en el cielo Les mandamos un abrazo Y a uno muy especial Ella estuvo vestida de azul y de naranja Ella nos contagió con su alegría Ella nos mostró Cómo se hacían las cosas realmente con el corazón Ella Estoy segura que jamás Ha abandonado este estudio Que jamás Ha abandonado su sueño Que ahora se lo transmite a una persona muy importante Que lleva su sangre Que tuvo también la posibilidad Del honor de permanecer En este programa un tiempo A la familia Del chino y la china Les mandamos un abrazo enorme Les mandamos un beso Directo al corazón Porque eso es lo que logró la china Denise Ruiz Con todos nosotros Ser parte fundamental Ser el ángel eterno de este programa A ti, Denise Donde quiera que estés Te mandamos todo nuestro amor Esperamos que esto Que viene a continuación Llegue de aquí hasta el cielo Para Denise Ruiz Tráela Marlito Tráela De verdad me siento muy Muy contento De que todos ustedes todavía la recuerden Y esta canción que le escribí Tiene una historia demasiado Demasiado emotiva Porque la escribí justamente cuando pasó todo esto No No tenía más Que hacer Ya no sabía que Que poder Así que Esta canción se llama Fénix Se la escribí a ella Cuando Ya no tenía más fuerza Y cada vez que Estoy haciendo fuerza La canto Y así como dije El primer día Todo lo que Hago Y lo que haré Siempre se da en honor a ella ¿Qué? Entonces ¿Qué? 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 Te busqué una y otra vez Y al final no pude encontrarte Te perdí, hoy siendo parte de mí Otro día sin verte por aquí ¿Cuántas noches me tuve que engañar? ¿Cuántos días te tuve que esperar? Vuelve a mí, perfecta y más Te pido a ti, mi estrella fugaz Estoy pensando solo en ti Pero al despertar Quiero verte aquí Escuchar tu voz Hacerla mi canción No puedo mirar hacia atrás Regresar el tiempo Evitar de esto y decir Fuiste así Como nunca imaginé Tan extraña como un mundo de papel Cada vez que recuerdo tu sonrisa Veo al cielo y lloro tu partida No hay forma de hacerme regresar Esa es mi absoluta realidad Como un fénix No renacerás En mi mente Siempre vivirás Estoy pensando solo en ti Pero al despertar Pero al despertar Quiero verte aquí Escuchar tu voz Hacerla mi canción No puedo mirar hacia atrás Regresar el tiempo Evitar de esto y decir Yeah, yeah Yeah, yeah Gracias combate Gracias Gracias por esos maravillosos ocho años Gracias por haberme recibido tan hermoso Gracias por recordar todavía a mi hermana Gracias por dejarme hacer un nombre aquí Gracias, de verdad